La primera vez que matas a alguien es la más difícil. Por mucho que te creas duro, no sé, es jodido. Supongo que le pasa a todo Dios, hasta si te crees Jack el Destripador. ¿Te acuerdas de ese tío de Texas? El delator de la universidad. Te apuesto lo que quieras a que al primer puntito negro al que apuntó fue a la zorra que le hizo subirse. Pero aún así, el primer trabajo es duro. El segundo tampoco es un festival. Es igual de doloroso porque sigue sintiendo lo mismo, solo que más diluido. El tercero es fácil, te estabilizas de inmediato. Se te pasa, no es un problema. Yo eché la papilla con mi primer muerto, ¿te lo puedes creer? Es así. Ahora solo lo hago para veros cómo os cambié la expresión. Hostia, no me lo puedo creer. Dejaste ir la maleta debajo del chafá. Fin del viaje, niña. ¿Quieres jugar? ¿Qué es eso? ¿Lo que quieres? Clávamelo. Vamos. Clávamelo. Clávase la tuve a tuvo. ¡Adelante! ¡Aaah! ¡Hala de puta!